Ya se hace tarde, el día pronto acabará Mis piernas siguen cansadas de tanto patinar Ya he pasado tantas horas de saltar Con estilo y sin confiar, casi tú no entiendes Lo que siento, lo que siento es patinar Lo que siento es patinar Es que Intercru nos llaman a mi grupo al andar Esto no es una moda, es una hermandad Ya he pasado tantas horas de saltar Con estilo y sin confiar Acaso tú no entiendes Lo que siento, lo que siento es patinar Lo que siento es patinar Paso 10 sin poder alimentar Para mi nada arreglar Pasión incontrolable Desde tiempos Lo que siento es patinar Lo que siento es patinar Lo que tengo es patinar Lo que siento es patinar Un minuto en mejorar, cuantas caídas, martes sonrisas que en mi mente quedarán 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 Y aquí estoy, hablando lo que tengo en mi Y aquí estoy, hablando lo que tengo en mi Y aquí estoy, hablando lo que tengo en mi I-I-I-I-I-I-I-I I-I-I-I-I-I-I